Hola amigos, somos un grupo del ramo cálculo vectorial de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, Universidad de las Américas, Campos, El Boldal, Concepción. Nuestro grupo está conformado por Paulo Ríos, Celso Herrera, Cristian Villalobos, Felipe Insunza y Marcelo Concha. Presentaremos en el taller número 4 el tema ecuación de calor y serie de frío. Primero, considere una distribución de temperatura U de X,T en una varilla de longitud L con temperatura inicial F de X y cuyos extremos se mantienen a temperatura constante nula, cuyo modelo matemático está dado por las derivadas parciales que expresamos a continuación. Condiciones de frontera, o sea, los extremos se mantienen nulos, en U de 0,T es igual a U de L,T es igual a 0, donde T es mayor que 0. Condiciones iniciales, U de X,0 es igual a F de X, donde X varía entre 0 y L, donde la constante alfa se denomina difusividad térmica. Suponiendo que la solución se puede escribir U de X,T es igual a X de X,T de T, se obtiene que la solución está dada por esa expresión. Donde VN se obtiene la condición inicial expresada, considere alfa es igual a 1, determine VN si F de X es igual a X, si X varía entre 0 y L medios, y si F de X es igual a L menos X, donde X varía entre L medio y L, con L igual a 16 centímetros. Determine la temperatura aproximada en uno de los extremos de la barra a los 20 minutos. A continuación, utilizando el software GeoGebra, mostraremos la gráfica de F de X. Apreciamos que F de X entre 0 y 8 en la recta Y es igual a X, y desde 8 y 16 en la recta 16 menos X. Visualmente mostraremos la barra siendo calentada por una fuente de calor en L medio, representando así el enunciado del problema. Calculo de VN con los datos anteriores. F de X es igual a X, si X varía entre 0 y 8, y F de X es igual a 16 menos X, si X varía entre 8 y 16. Entonces, VN nos queda expresada de la siguiente forma. Para poder facilitar la resolución de esta expresión, separaremos la integral en dos partes. Donde I1 está expresada ahí, y haremos una sustitución por parte para resolver la integral. Almando la integral nos queda expresada de esta manera. Ahí podemos ver la resolución de la integral, que varía entre el límite de 0 y 8, ¿ya? Y este término se hace 0 para todo N, entonces nos queda solo en la integral siguiente. Haremos una sustitución simple para resolver esta integral, y nos quedará expresada de esta forma. Continuando con la segunda parte, I2 nos queda expresada de esta forma. Donde finalmente nos queda este término, que varía de menos 1 a 1 para todo N, desde el 1 en adelante. Este otro término se hace 0 para lo N impar, y para lo N impar varía de menos 1 a 1. Y tenemos una integral número 3. Usando sustitución por parte, para poder resolver esa integral, nos queda la siguiente expresión. Y 3 queda igual a menos 256 partido por N pi, coseno de N pi, más 128 partido por N pi, coseno de N pi medio, más 16 partido por N pi al cuadrado, por el seno de N pi, menos 16 partido por N pi al cuadrado, por el seno de N pi medio. Bueno, armando la integral completa, buscando BN, tenemos esta expresión, y después de simplificarla, nos queda de esta forma. Pero el N pi medio, como varía entre 0 y menos 1, y 0 y 1 para todo N de 1 en adelante, dificulta mucho llegar a una expresión a resolver. Entonces, utilizaremos B sub 2N. Finalmente, B sub 2N queda armando la integral completa, tenemos B sub 2N igual a esta expresión. Simplificamos, y llegamos finalmente a que B sub 2N es igual a 12 partido por N pi, por menos 1 elevado a N, menos 16 partido por N pi. Armando la función, U de X coma T, nos queda de la fórmula general, U de X coma T igual a esa expresión. Evaluamos la función en el extremo izquierdo de la barra, donde X es igual a 0 y T es igual a 20. Reemplazamos los valores, y nos queda U de 0 coma 20 es igual a 0. Luego, evaluamos el otro extremo de la barra, con X igual a 16 y T igual a 20, lo que nos queda como el seno de N pi. Como el seno de N pi es igual a 0, toda la expresión es igual a 0. Por lo tanto, se prueba que la temperatura en cualquiera de los dos extremos será nula. Muchas gracias.